La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Cada año, el segundo sábado del mes de agosto es cuando yo le celebro la fiesta a ella. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Esta fiesta es para que la gente empiece a conocerla, se la lleve a su casa, se la lleve en su corazón. Este es el quinto aniversario que lo hacemos en grande. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia y para poder alimentarnos. Mi nombre es Luisa Fernanda Rangel Aguilar. Yo soy originario, como le dije, del país de México, pero soy del estado de Michoacán hacia el sur. Me fui a la ciudad de México para realmente rehacer mi vida como una transexual, como yo quería. Todas las chicas de mi ambiente y todas las chicas del ambiente nocturno y las transexuales creían en ella. Porque una prostituta sale de su casa y no sabe si va a regresar o no. Siempre se rezaban sus oraciones y le pedían a ella para volver conmigo. Por eso es que yo la venero y la adoro. Hemos tenido una situación, vivido situaciones difíciles, en la cual ella nos ayuda, nos ha ayudado. Yo perdí mi trabajo, encomendé a ella y ella me lo devolvió mucho mejor que yo lo tenía. Yo la quiero más que una. Yo creo que es un ángel que Dios nos envía. Yo creo que es un paso de la vida, como su nombre lo dice, de la vida a la muerte. Yo creo que tarde o temprano se lleva ricos, pobres y todos, no hay ninguno que se salve de ella. Santa muerte de mi corazón, no me desabrigues de tu protección. Santa muerte de mi corazón, no me desabrigues de tu protección. Sin la santa muerte yo creo que mi vida sería un desastre. Entonces yo creo que ella me ha ayudado a salir adelante en todos los sentidos. Gracias. 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 Gracias.